Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias, es un gusto, buenas tardes, para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy en nuestra primera sesión síncrona de nuestro módulo número 11. Es un gusto para mí trabajar con ustedes, es un gusto conocerles, gracias por estar pendientes, por estar puntuales, les agradezco. Ya es hora, básicamente, vamos iniciando, voy a basarme primero en una presentación con diapositivas, vamos al inicio a explicar algunas cosas de la plataforma, la evaluación, las actividades, los procesos que vamos a seguir de manera rápida. Posteriormente, voy a mostrar unos ejemplos, algunos temas para resolver las actividades integradoras de semana 1 de nuestro módulo, y al final, con todo gusto, pues veamos dudas, comentarios y todo lo que necesiten. Entonces, pues buenas tardes, bienvenidos a nuestra primera sesión de nuestro módulo 11, Representaciones Simbólicas y Algoritmos, ¿ok? Es un poco de matemáticas, un poco de física, nuestro módulo está interesante, ¿sale? ¿Qué tenemos el día de hoy como orden del día? La asistencia, pues eso al final la reviso, ya con dudas, comentarios y todo. Vamos a explorar un poco la plataforma de manera breve, ya que ustedes ya tienen un poco de experiencia trabajando en ella. Vamos a ver aspectos generales de las actividades integradoras, formativas de semana 1, algunos ejemplos y al final las dudas y los medios de contacto, es lo que les comenté más o menos, el orden que íbamos a llevar, ¿sale? La asistencia, pues al final la vemos, ¿sale? Y bueno, aquí estoy yo, me presento a ustedes, soy el de la foto, es una foto reciente, no es una foto de hace mucho, ¿sí? Este, mi nombre es Erick Quiñones Mariñel Arena, yo soy ingeniero en sistemas de profesión, tengo una especialidad en sistemas distribuidos, obviamente pues hablando de computadoras, ¿verdad? Una especialidad en redes de computadoras específicamente y también una especialidad en competencias docentes que me brindó la Universidad Pedagógica Nacional de la Ciudad de México ya hace algunos añitos. Como experiencia docente, pues tengo ya más de 14 años en el servicio, este, lo que viene siendo medio superior, en el servicio superior también, pues aquí apoyando ya tengo algunos años también en prepa en línea, más o menos que serán unos 5 años, más o menos 5 o 6 años, entonces ya es algo de tiempo. Bueno, pues para mí es un placer trabajar con ustedes en este módulo, ayudarlos en todo lo que pueda, ¿ok? Recuerden, soy su asesor o facilitador, como nos llaman, no hay ningún problema, y pues mi trabajo es guiarles, ayudarles, ¿de acuerdo? En todas las dudas que puedan tener a lo largo del desarrollo de las actividades y el trabajo del módulo, ¿ok? Este, algunos de mis intereses así sencillos, rápidos, pues música de cualquier tipo, básicamente escucho de toda la música, ¿sí? Este, me gusta mucho el cine, las películas, me gusta mucho la lectura en general, lectura universal, lectura de tecnología, de ciencia, ¿sí? Este, me gusta todo lo que tiene que ver con aprendizaje, con enseñanza, y pues como pueden ver aquí estamos, este, trabajando con ustedes. Me pongo a la orden, con toda confianza, cualquier duda, pregunta, con gusto. Yo radico actualmente en la ciudad de Chihuahua, al norte del país, ¿sale? Aquí estoy para todos ustedes, ¿ok? Entonces, pues este soy yo, a grandes rasgos, esta información está en el perfil, con todo gusto para que la puedan consultar ahí sin problema, ¿sale? Vamos a explorar un poco, entonces, ya la plataforma, vamos a entrar en materia, ya es lo que les tengo que comentar sobre mí, a grandes rasgos, ¿ok? Y, pues para mí es un gusto compartir con ustedes este módulo, ¿ok? Muy bien. Entonces, veamos, voy a quitar esto de aquí, ¿por qué? Bien, ¿qué es lo que vamos a ver de la plataforma rápidamente? Pues, un vistazo sencillo, para algunos lugares importantes, recomendaciones para interactuar en ella, espacios de la plataforma que hay que considerar, y sobre todo nuestro espacio de clase, y aspectos de la evaluación de sus actividades. Entonces, primeramente, pues tenemos la presentación del módulo, módulo 11, ¿sale? Tenemos el área sobre presentación del módulo, unidades de aprendizaje, esto es importante que lo vean para ver qué temas se van a ver, qué unidades de aprendizaje se van a abordar, ¿sí? Sobre todo, las actividades y la evaluación, fuentes de consulta, aquí viene información extra para ustedes, donde pueden consultar también información que necesitan para las actividades de plataforma, es extra, aparte de los recursos que ya vienen con ustedes en plataforma, ¿de acuerdo? De hecho, hablando de recursos, de material, en este video, en el área de mostrar más, ahí vienen enlaces extra, viene información extra, para que puedan consultar ustedes también, ¿sí? Lo que necesiten y tiene que ver con las actividades. Tenemos el área del foro de novedades, que viene siendo como nuestro espacio de avisos, muy importante esa área para ustedes, que estén pendientes de ella, de todo lo que colocamos ahí, tanto asesores como tutores y supervisores, ¿ok? Atentos. Y tenemos una pequeña presentación de introducción al módulo, para que sepan a grandes rasgos de qué se va a tratar y qué es lo que vamos a ver. Después sigue el área de trabajo de nuestro módulo, donde nos enfocamos la mayor parte del tiempo, que es el área de la unidad, el número de la unidad, el nombre. Tenemos la guía de trabajo de la semana, muy importante que la descarguen. Tenemos el área de recursos, es decir, todos los materiales de apoyo para ustedes, de los temas, de los saberes, del contenido, y sobre todo el apoyo para las actividades, ¿ok? Tenemos materiales en PDF, tenemos enlaces a sitios, tenemos infografías, tenemos un cuaderno de prácticas, una guía de Excel, ¿ok? Muy importante el cuaderno de prácticas. Tenemos el foro Aprendiendo 1, esta semana, muy importante, ¿de acuerdo? Y por último tenemos el área de actividades. Primero tenemos las actividades formativas, que son las de color verde, ¿sí? Tenemos las actividades asomacionales de 21 o 1, como la quieran ver, y tenemos las actividades integradoras, que son las de rojito o las de guinda. Normalmente vamos a tener una actividad de dos por semana, ¿sí? Y de las formativas sí hay algunas ya, pueden ser algunos cuestionarios y todo. Es importante que las vayan respondiendo, porque esas actividades también tienen un valor en plataforma, ¿de acuerdo? En lo que es participación individual. Ahora, saben bien que los foros es un espacio muy importante dentro del trabajo de Propa Alinea, ¿sí? Son entornos de comunicación. Hay que respetar las reglas en etiquetas, ustedes ya tienen experiencia en eso. De manera general, pues les doy unas recomendaciones. Iniciar aportación con un saludo, despedirse colocando el nombre, revisar ortografía y redacción, leer las aportaciones de los compañeros para no repetirlo, ¿sí? Y como consejo, pues descarguen los recursos para que los tengan a la mano, por si no puedan acceder en algún momento a plataforma, tengan los materiales disponibles para avanzar a sus actividades. Procuren enviar sus dudas en tiempo y forma, ¿sí? A través del foro, a través del mensajero de plataforma, pueden mandar por correo. Nada más que por correo sí es un poco más complicado, porque seguro los manda al spam y tengo que estar buscando también ahí, entonces batalla un poco más. De preferencia, si gustan, pues al foro o por el mensajero de plataforma, es muchísimo más rápido. Eviten asentarse en plataforma por más de 72 horas. En caso de que lo requieran, pues den aviso, por favor, a mi como asesor o a nuestro tutor en este caso. Sale muy importante. Bien, espacios de plataforma, pues tenemos el ingreso al aula, la vista general del módulo, donde vemos todas las áreas, que es lo que tenemos precisamente al lado derecho, ¿sí? Donde están las actividades integradoras, el área de foros, el área de las actividades formativas, nada más que aquí no se ve, está muy largo, ¿sí? Tenemos más a la derecha todavía el área de evidencias, donde está el proyecto integrador y el portafolio de evidencias. Como ustedes saben, el proyecto integrador se trabaja en la semana 4. El portafolio de evidencias es donde ustedes van viendo su avance, su porcentaje, las revisiones, las retroalimentaciones, muy importantes. El área de avance, donde muestra cómo van ustedes realizando su trabajo, se va registrando allí, tiempo de duración en el aula, en algunas veces está habilitado, en otras no. Y tenemos el área de participantes, donde viene mi facilitador, mi tutor, este, mi supervisor y el área de compañeros. El área de compañeros es muy importante para que vean qué módulo nos corresponde. ¿Sale? De hecho, sí, algo muy importante que debemos comentar, pues es la parte de la evaluación, es decir, cómo se van a calificar sus actividades. O sea, ustedes ya saben que se manejan base a rubricas, ¿sí? Las rubricas, pues tiene sus indicadores o tiene sus puntos que se toman en cuenta y cada uno de estos tiene un puntaje, ¿sí? Tiene un nivel que va desde experto a nuevo evaluable y tiene su puntaje respectivo de 24 a 40 puntos. Obviamente, si usted tiene el experto en todos los niveles, pues es probable que alcance el 100%. Así que hay que cumplir con todos los indicadores de preferencia para una buena calificación. Les encargo siempre leer la rubrica para ver qué se les va a evaluar, cómo se les va a calificar. ¿Sale? Hay que estar atentos en esa parte. Ahora, aspectos generales. Bueno, normalmente se entregan dos actividades integradoras o una. También hay dos actividades formativas o más de ellas, ¿sí? Cuestionarios, ejercicios. Se deben contestar, se deben entregar en tiempo y forma, ¿de acuerdo? De preferencia en la semana activa para que no haya atrasos y se puedan calificar de manera correcta. ¿Sale? La participación en el foro, pues básicamente es ser respetuosos. Cada foro tiene una temática cada semana. El foro aprendiendo, ustedes saben que no se evalúa directamente, pero la plataforma sí lo toma en cuenta. ¿Ok? Tenemos ejercicios de práctica dentro del módulo. Estos les ayudan a resolver las actividades integradoras. Y tenemos el cuaderno de prácticas para, obviamente, como su nombre lo indica, realizar prácticas de ayuda. Bueno, en cuanto a las sesiones síncronas, normalmente las elaboro martes o miércoles en la tarde o en la noche. Aquí depende mucho, pues, del horario de trabajo que traiga, como esté la carga laboral, porque, pues, como ustedes saben, no es el único trabajo que tengo. Entonces, a veces hay cuestiones que van a interferir un poco, pero normalmente las sesiones las programo martes, ¿sí? A esta hora más o menos o un poquito más tarde. Yo procuro avisarles con un día de anticipación para que programen sus tiempos. Y si alguien no puede entrar a las sesiones en vivo como esta, yo las voy a dejar grabadas para que puedan acceder a ella posteriormente de manera diferida. Así que no deben preocuparse por ese aspecto. Y por último, pues, recuerden no asustarse de la plataforma por más de 32 horas para no atrasarse en la entrega de sus actividades. Sobre todo si tienen dudas o preguntas, que sea en tiempo y forma, por favor. Si lo necesitan, pues, den aviso lo que es correcto y ya vemos qué podemos hacer, ¿sale? Bueno, foro de la semana 1. Tenemos el foro Aprendiendo. Es nuestro espacio de clase, ¿de acuerdo? La idea de este foro, pues, es manejar una temática cada semana para interactuar como compañeros, plasmar dudas, apoyarnos, ¿sale? No se dan las respuestas a las actividades. Sí se da apoyo, pero no se dan las respuestas. Recuerden, ¿sale? Entonces, es muy importante. Igual, si tienen dudas, lo pueden poner por aquí o directamente por mensaje. Recuerden respetar las reglas en etiqueta. Muy importante. Hay que ser respetuosos en nuestro espacio. Ahora, actividades integradoras y formativas. Bueno, integradoras, básicamente tenemos dos. Tiempo de ahorrar, es un trabajo en hoja de cálculo. Y manos a la obra, es un trabajo en procesador de texto. ¿Sale? Esas dos hay que entregarlas, esas se califican. Y también tenemos actividades formativas, que son las de color verde. Tenemos dos ejercicios de práctica y dos, por así decirlo, recursos sobre operaciones básicas y serias y sucesiones. De hecho, todo esto está relacionado con las actividades integradoras. ¿Sale? Muy importante. Ahorita vemos el ejemplo desarrollado, para que se guíen un poco sobre cómo resolverlas. Este, los medios de contacto, pues yo como su asesor o facilitador, ¿sí? En la primera línea. Mi correo es eric-majoquillo-roba-hotmail.com Pero, les digo, de preferencia, si pueden mandar a plataforma, es muchísimo más rápido. Para no tener problemas, pues, con el correo por el spam. Si lo contesto, si lo checo, pero tardo más tiempo. Así que, si necesitan una respuesta rápida a su duda, pues, de preferencia por plataforma. Por favor. ¿Sale? Nos vemos a nuestro tutor en este módulo. Nuestra estimada Jenny Aguilar, ¿sí? Ella tiene un correo en plataforma, se llama reflexionanálisis.com Pero, también tiene otros dos en su perfil. ¿Sí? Tiene otros dos correos por ahí, para que revisen el perfil y puedan ver los correos extra que ella tiene. También de apoyo para ustedes. En el foro Aprendiendo el área clase, también pueden ponerle dudas ahí, sin ningún problema. Pueden apoyarse entre compañeros a responderse las dudas. O, también, pues, yo lo voy a estar checando. Y, ahí les responderé también. ¿Ok? Tenemos el correo soporte del módulo. Soporte del módulo 11. Prepallinea.sef.gob.mx.com. Irvin Suárez. Ya saben, más o menos, cómo funciona esto. ¿De acuerdo? Tenemos a nuestra supervisora. ¿Sí? Adriana Fuentes Fuentes. Su correo es aseguramiento a la calidad 1. Por si alguien tiene algún problema que yo como asesor o nuestra tutora no podemos resolver, pues, pueden acudir a ella sin ningún problema. Nosotros somos el módulo 11. ¿Sí? Estamos del campus 1, generación 20, grupo 11. ¿Sale? Repito, módulo 11, campus 1, generación 20, grupo 11. ¿Sale? Entonces, por mi parte, en la presentación, pues, eso sería todo. ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer ahora, si me lo permiten, es explicar algunos temas que tienen que ver con las actividades y posteriormente ver unos ejemplos de ellas. Si me gustan, cuando termine de explicar las actividades, los ejemplos, me pueden ya ver este a la cuestión de las dudas, ¿sale? No hay ningún problema. Entonces, bueno, miren. Primeramente, vamos a trabajar con una actividad que se llama tiempo de ahorrar. El objetivo de esta actividad es utilizar operaciones básicas como suma, resta, multiplicación y división y cálculo de porcentaje. ¿Sale? Entonces, tenemos que ver lo que son los números naturales, que es muy importante. El primer elemento es el 0, 1, 2 y así sucesivamente. La suma de dos números naturales, ¿sí? Es otro número natural. El producto también es otro número natural. La resta también, ¿sí? Y así sucesivamente. Tenemos la adición y la multiplicación. También tenemos ciertas limitaciones en cuestión de operaciones inversas, lo que es la sustracción y la sustracción y la división. Es decir, la sustracción es la resta, que es la contraria a la suma, y la división es la contraria a la multiplicación. ¿Ok? La diferencia entre dos números es que esa operación hace que sea posible. El primer número debe ser mayor que el segundo. ¿Sale? Es muy importante. Por ejemplo, tenemos aquí números naturales, 4, 3, 2, 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1, etc. Tenemos un ejemplo de una suma, los operadores se llaman sumandos, 125 más 64 es igual a 189. Tenemos una resta, 15 menos 8 es igual a 7. Se llama minuendo y sustraendo. ¿Ok? Tenemos suma de números racionales, es decir, de fracciones. También la parte de arriba de la fracción se llama numerador y la parte de abajo se llama denominador. Cuando tienen igual denominador es una suma directa, sale, se deja el mismo denominador y se suma el numerador. ¿Ok? Cuando tienen distinto denominador, aquí el proceso sí se complica un poco más. Porque tenemos que hacer lo que se llama un cálculo de mínimo común múltiple. Este es uno de los métodos para resolver. Nos dice que debemos dividirlo entre el denominador y el resultado se multiplica por el numerador. Esto nos da fracciones equivalentes con un mismo denominador. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante. Tenemos otro tipo de fracciones, propias, mixtas e impropias. Todo esto viene en los recursos de su plataforma. Aquí nos explica cómo hacer las operaciones entre ellas, lo que es división, para poder resolverlas. Hay que tener mucho cuidado también con las leyes de los signos. Signos iguales es positivo, signos diferentes es negativo. ¿Ok? Es muy importante. Aquí para resolver este tipo de fracciones propias, mixtas e impropias, se puede usar lo del mínimo común múltiplo sin problema. Ya sea sumar, restar y dividir lo que necesiten. ¿Ok? La otra operación importante dentro de las elementales, pues es la multiplicación. ¿Sale? Tenemos nuestros factores o multiplicándonos y esto nos da un producto. ¿Ok? Aquí les encargo que estudien dentro de los recursos las propiedades de la multiplicación, lo que es la comutativa, asociativa y distributiva. Aquí no se ven mucho porque está pequeño. ¿Sí? Pero les encargo que le den un repasito a esa parte de las propiedades de la multiplicación. Ahora, llegamos a lo que les comenté hace un ratito, las leyes de los signos. ¿Sí? Signos iguales dan resultado positivo, signos diferentes dan resultado negativo. Muy importante, mucho cuidado con esto, las leyes de los signos lo van a hacer bastante. ¿Ok? Bueno, entonces, como pueden ver, pues es muy importante el uso de operaciones básicas, elementales, como suma, resta, multiplicación, división, la suma de fracciones, la resta. Obviamente aquí, si es una fracción con denominadores iguales, es directa. Si es una fracción con denominadores diferentes, se recomienda usar el método de mínimo común múltiplo para poderla resolver. Bueno, otra operación que van a usar mucho en estas actividades, creo que en la primera, sobre todo, es la del cálculo de porcentaje. ¿Sí? Nos dice que para que el porcentaje tenga sentido, debe de ir relacionado a una cantidad de referencia. Por ejemplo, 20% de 100, 15% de 425, 38% de 756, 110% de 3127, etc. ¿Ok? Entonces nos dice que hay que dividir esa cantidad en 100 partes iguales y después tomar las partes correspondientes que nos indiquen. ¿Ok? Básicamente, ¿cómo se hace esto? Por ejemplo, calcular 15% de 425. Para poderlo resolver, dividimos el 425 entre 100 y después lo multiplicamos por 15. ¿Ok? Se nota que el resultado es .6375. Dice que podemos multiplicarlo por 100 y ya queda una cantidad más entera, más correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente nos dicen que el 15% de 425 es 63.75. ¿De acuerdo? Una manera más directa de hacerlo simplemente es multiplicar la cantidad que tenemos como base, por ejemplo, el 425 en este caso, y multiplicarlo por el porcentaje, pero en su correspondiente punto decimal. Por ejemplo, para 15% sería .15, para 30% sería .30, para 90% sería .90 y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces, estos temas, esto que les acabo de explicar, se relaciona directamente sobre todo con la actividad número 1. Vamos a ver un ejemplo de la actividad número 1. Aquí estoy en la herramienta Excel. Como pueden verlo. Gracias. ¿Sale? Lo que nos piden es desarrollar una tabla o elaborar una tabla como esta, de hecho ahí está en su plataforma, ¿sí? Y que les lleve la información como lo que se ve aquí. Cantidades mensuales y cantidades anuales. Vamos a tener dentro de las columnas una que se llama ingreso, otra que se llama ahorro, otra que se llama gastos y una que se llama sobrante. ¿De acuerdo? Aquí nos dan el contexto del problema, ¿sí? Nos dicen que el doctor Ricardo, ¿sí? Va a invertir, ahorrar y tenemos que ayudarle a resolver los cálculos que él necesita. Nos dice que mensualmente gana 50 mil pesos y sus gastos son de 30 mil. Ahorra el 12% de su salario. ¿Sale? Entonces tenemos que llenar aquí los cuadros que nos pide la tabla. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto es ingreso mensual? 50. ¿Cuánto sería su ingreso anual? Pues simplemente multiplicamos los 50 mil que gana por los 12 meses. El ahorro nos dice que ahorra el 12% del ingreso. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que hacer el cálculo del porcentaje. 50 mil por punto 12 nos da 6 mil. Sus gastos ascienden a 30 mil por mes y 360 mil por año. Quiere decir que aquí nada más multiplico, ¿sí? La cantidad que él gasta mensualmente por 12. El sobrante, pues obviamente ya es restando los ingresos menos el ahorro y los gastos. ¿Sale? Tengo que sacarlo mensual y anual. Esa es la primera parte. Simplemente llenar esta tabla. Se tienen que hacer operaciones elementales y sacar un porcentaje. La segunda parte de la actividad nos dice que ayudemos al doctor a hacer una inversión. ¿De acuerdo? Nos dice que le van a ayudar a invertir el capital, ¿sí? Y le hicieron algunos cálculos. Nos dice que va a invertir una cuarta parte en una empresa de computadoras y la parte que le sobra en una empresa de aparatos ortopédicos. ¿Sale? Entonces, una cuarta parte y la parte que le sobra. Entonces, una cuarta parte es un cuarto, quiere decir que le sobran tres cuartos. ¿De acuerdo? Porque cuatro cuartos es un entero o es el 100%. Si ustedes dividen el 100% entre cuatro, pues es un 25%. Por lo tanto, una cuarta parte es un 25%. Y las tres cuartas partes restantes es un 75%. ¿Sí? Eso tiene que hacerse. Aquí están las operaciones. Es muy importante. Muestran las operaciones. Muestran los pasos que hacen para los cálculos. ¿Sí? Para ver sus resultados. No se vale que nada más pongan los resultados. O sea, el chiste es ver el proceso para que sea totalmente válido. ¿Sale? De hecho, si ustedes ven aquí mi hoja de Excel, aquí están las operaciones. Aquí están las operaciones respectivamente. En la tabla anterior también las tiene. ¿Sí? Y lo último que falta es responder estas preguntas que les dan. Recuerden siempre leer las actividades completas y responder todo lo que les piden. Porque normalmente se centran en resolver los problemas y olvidan resolver los planteamientos que les solicitan. Así que es muy importante. ¿Ok? Así que atentos ahí. Esta es la primera actividad. Nos dice si por cada una de las inversiones obtiene el 15% de intereses al final del año. Realiza las operaciones y determina la ganancia total de la inversión. Primeramente necesitemos ver cuál es la ganancia de la inversión o cuál es la inversión en sí. ¿Ok? Para eso sacamos estos valores que están aquí. En la empresa de computadoras la cantidad que él va a invertir son 60.000. Y en la línea de computadoras la cantidad que él va a invertir son 60.000. Y aquí es aparatos. Y aquí es aparatos. Y aquí es aparatos. Y aquí es aparatos. Sí, aquí es aparatos. Los valores no son exactamente los mismos. Pero la idea es que se guíen ustedes para poderlos resolver. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay que ver cuánto es la ganancia de la inversión. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos el 15% de interés al final del año. Aquí pues hay que sacar un porcentaje. ¿De acuerdo? Así que atentos ahí. Escribe 5 ejemplos donde hayas ocupado las operaciones básicas como suma, resta, multiplicación, división o porcentajes. Por ejemplo en la compra de algo. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante. Revisen siempre la ortografía, la redacción, como en este caso, para que no tengan los rodillos. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. ¿Sale? Bueno. Como pueden ver, pues esa es la actividad 1. Está sencilla. Llenar dos tablitas usando las operaciones elementales. Sumar resta, división, multiplicación, división y cálculo de porcentaje. ¿Sale? Esa es la primera actividad de la semana. Vamos a ver la segunda. La segunda. Esta está un poquito más complicada porque nos hablan de sucesiones aritméticas. ¿Ok? La segunda actividad se llama manos a la obra. Tiene como propósito el uso de series y sucesiones. Es lo que yo les comentaba. Nos dan el concepto de una sucesión aritmética que nos dice que es una serie ordenada de valores donde se mantiene un constante. ¿Sí? Es muy importante. Entre dos valores consecutivos o más. El constante puede tener varias operaciones y se denomina regla de sucesión. A continuación encontramos unos cuadritos hechos con palillos. Observa cuántos palillos harían falta para hacer un dibujo conformado por 16 cuadritos. ¿Sale? Esto es muy parecido al que les piden en plataforma. Algo muy similar. Vamos a ver un caso. ¿Sí? Para poderlo resolver. Obviamente aquí nos dan las fórmulas de sucesión. ¿Sí? Lo que viene siendo la regla de sucesión. Básicamente. Estas pueden usar la fórmula o pueden hacerlo de manera manual. Como ustedes deseen no hay ningún problema. Por ejemplo. Tenemos la sucesión. Si vemos los cuadritos como los van llenando. Podemos darnos cuenta que va de 3 en 3. ¿Sí? Para el primer término tenemos 3. Para el segundo tenemos 6. Para el tercero tenemos 9. Para el cuarto 12 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces si yo multiplico los valores o mis términos base por 3. Que en este caso sería n. Pues obtengo la sucesión. Eso es muy importante. Porque 6 por 3 son 18. 5 por 3 son 15. 4 por 3 son 12. 3 por 3 son 9. 2 por 3 son 6. Y 1 por 3 pues son 3. Si fijan ahí obtuvimos la fórmula de sucesión. Obviamente la fórmula de sucesión puede variar dependiendo del problema. Aquí la cuestión es identificarlo. ¿Sale? Puede haber una sucesión creciente. Puede haber una sucesión decreciente. Es decir. Que va descendiendo. Que se va restando. ¿Ok? Eso es muy importante. Aquí tenemos algunas fórmulas. Algunas reglas de sucesión. ¿Sí? Para poder obtener el resultado en el caso de este ejemplo. El de la plataforma creo que les habla sobre unos paneles. Así que hay que leer muy atentamente el problema. Aquí está un ejemplo. El señor López empezó a colocar cubículos. ¿Sí? En un cibercafé. En el primero utilizó dos paneles de madera. Coloca un cubículo al lado de otro. Y en los segundos solo requerirá un panel de madera extra. Y así sucesivamente. ¿Sale? En la plataforma les dan algo parecido. Lo que tenemos que hacer es encontrar la regla de sucesión. O cada cuando se va haciendo la sucesión. Para poder resolverlo. ¿Ok? Tenemos que usar los conocimientos. Analicen los recursos. Vean los materiales. Hay tutoriales. ¿Sí? Sobre las series y sucesiones. Para las reglas de sucesión. Entonces. En el término uno. Tenemos. El primer cuadrito. ¿Sí? Y nos dice que. Él colocó dos paneles. ¿De acuerdo? En el segundo. Como colocó dos paneles. Serían cuatro. En el tercero. Seis. En el cuarto. Ocho. Y así sucesivamente. Entonces esta. Es una sucesión. De dos en dos. ¿De acuerdo? Nos dice que tiene dos líneas. De diez paneles. Como pueden ver en la imagen. Pues tenemos las dos líneas. Línea uno con diez. Línea dos. Con veinte paneles. Quiere decir que sí. Coincide. Porque nos dice que necesita colocar veinte cubículos en dos líneas de diez. ¿Sale? Entonces la regla de sucesión. Sería. N igual a dos. El término lo vamos a multiplicar por dos. Y nos va dando la sucesión que necesitamos. Después nos pide que respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de sucesión usaste? ¿Y por qué? Que en este caso es una sucesión aritmética. ¿Sí? Que va en incremento. Porque se va sumando el término a razón de dos en dos. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Analicen bien la que está en plataforma. La que les piden. Porque puede ir de uno en uno. De tres en tres. De dos. Y luego le suman uno. O de tres. Y luego así. O sea. Analicen bien el problema. Recuerden que yo no les puedo dar directamente. ¿Sí? Mucho detalle. Porque la cuestión es que ustedes aquí. Analicen y revisen. Qué es lo que tienen que hacer. Yo lo único que estoy haciendo. Es dándoles un ejemplo de guía. ¿De acuerdo? Ya tenemos la primera parte de la actividad. La segunda parte. Inciso B. Dice que contrató una compañía. Para crear el espacio. Que utilizará como estacionamiento. Para el ciber. ¿Sí? El cual mide 20 metros de ancho. Por 60 de largo. Dicha compañía. Le realizará el trabajo. Por un costo de 60 mil. Desglosado de la siguiente manera. ¿Sí? Eso quiere decir. Que estos 60 mil. Los dividen en estos montos. ¿De acuerdo? Se utilizaron 20 mil. Para mano de obra. 10 mil. Para malla. 15 para pintura. 10 mil. Para traslado de materiales. Y 5 mil. En gastos varios. Si ustedes suman eso. Tienen que darles el total. ¿Sí? 20 más 10. Más 10 son 40. Más 15 son 55. Más 5 son 60. Exactamente. Si concuerda. ¿Sale? Entonces. Ya nos dan el planteamiento. Y el desglose. ¿Qué nos piden? ¿Qué tenemos que hacer? Decide crear otro espacio. Del mismo tamaño. Para más autos. ¿Sí? Le hizo el trabajo. Le ofrece. La empresa que le hizo el trabajo. Le ofrece un descuento. De una décima parte. En cada rubro. Considerando los costos anteriores. Responde a las siguientes preguntas. Ojo con eso. Nos dice un descuento de una décima parte. ¿De acuerdo? Tenemos que hacer aquí. Pues cálculos de porcentaje. Para ver cuánto equivale cada una. Entonces es lo que nos preguntan. ¿Cuánto será el costo de la obra? ¿Sale? Muchos hacen el costo final. Directamente. Pero yo les recomiendo. Que hagan el desglose. Y que saquen el porcentaje de cada uno. Y al final lo sumen. O lo resten. Dependiendo de. Para que les salga bien el resultado. ¿Ok? Para que no se vayan a equivocar. Entonces lo que yo hice aquí. Es sacar. De cada uno de los rubros. La décima parte correspondiente. Por ejemplo. Para veinte mil. Serían. Cien. De esos. Veinte mil. O sea. Cien de cada mil. Entonces sería. Veinte. Por diez. Entre cien. Me da. Un total de dos mil. Para los diez mil. Sería. Diez. ¿De acuerdo? Obviamente. Estoy hablando de los diez mil. Por el diez por ciento. Entre cien. ¿De acuerdo? Que sería un total de mil. Y así sucesivamente. Para los otros rubros. Por ejemplo. El cinco mil. Sería. Cinco. Obviamente. Estoy hablando de los cinco mil. Por el diez por ciento. ¿Sí? Entre cien. ¿Por qué todos por diez? Porque obviamente. Me dice. Una décima parte. Eso quiere decir. Que es un diez por ciento. De descuento. Si ustedes le dijeran. Este. Por una veinteava parte. Pues sería un veinte por ciento. Y ya depende. Del contexto. Del problema. ¿Ok? Aquí hacemos. La suma total. De todas las décimas partes. Y nos da. Lo siguiente. Tenemos sesenta mil. ¿Sí? Que es lo de la obra. Que hizo originalmente. Le vamos a restar. Seis mil. ¿Por qué seis mil? Porque sería la décima parte. Pues de todos los rubros sumados. Que también es la décima parte. Del total que él gastó. ¿De acuerdo? Me daría un total de cincuenta y cuatro mil. Entonces. ¿Cuánto le va a costar. Hacer las dos obras? Tengo que sumar los totales. De ambas obras. Sesenta mil. Más cincuenta y cuatro mil. Es igual a ciento quatorce mil. ¿De acuerdo? Entonces. Si se fijan. Pues ahí estaría la segunda actividad. La primera parte. Tiene que ver con sucesiones. Y la segunda. Tiene que ver con porciones. Y con cálculo de porcentajes. Proporciones. ¿De acuerdo? Es muy importante. Recuerden contestar las preguntas. Que no se les vaya a olvidar. Porque sería incompleta la actividad. Si no las contestan. Elabora de un párrafo de ocho a diez renglones. Y explica. De que otra manera. Se pueden aplicar. Las matemáticas. En tu contexto. ¿Por qué son importantes? Para tu vida. Específicamente. ¿Cuándo? Y ¿Cómo? Puedes utilizar. Tus conocimientos. Sobre series. Secesiones. Y proporciones. Aquí. Pues ustedes ya dan una respuesta. De entre ocho a diez renglones. ¿De acuerdo? Entonces jóvenes. Entonces jóvenes. Pues esas serían las dos actividades. La primera se tiene que hacer en Excel. Porque son unas tablitas. Y la segunda si la pueden hacer. En este Word. Atentos con las instrucciones. Por favor. ¿Sale? Listo. ¿Sale? 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 Cálculo de porcentajes. De proporciones. Y sucesiones o secuencias aritméticas. Muy bien. Hasta aquí. Ahora sí. Dudas. Preguntas. ¿Todo en orden? Listo. Díganme. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquitudes? ¿Todo bien? ¿Comentarios? ¿Todo en orden, compañeros? ¿Todo en orden, compañeros? Muy bien. Estimado Pavo. A Marta. ¿Todo bien? Oh. Tenemos dos compañeros Pavo. Excelente. Bueno, jóvenes. ¿Preguntas? No hay. ¿Alguna? Es correcto, compañero Pavo. Es correcto, compañero Pavo. Así es. Muy bien. Gracias. Excelente. Muy bien, compañeros. Bueno, recuerden que de todas maneras estas sesiones se van a quedar grabadas. Ahorita les mando en línea nuevamente para que puedan entrar y las puedan ver. Si tienen dudas a lo que resta de la semana, al momento que vayan a responder sus actividades, pueden observarlas sin ningún problema. Y no hay ningún problema, pueden observar también las de otros facilitadores, no pasan nada de acuerdo. ¿Listo? ¿Listo? Sí, de preferencia. Sí, de preferencia. ¿Se pueden hacer manuales? ¿Se pueden hacer manuales? Sí. Sí, las puedes hacer a mano. En un cuaderno, alguna hoja o donde te gustes. Y le tomas foto, nada más que quede claro y pues la mandas en el documento respectivo. Aunque yo te recomiendo que la primera pues si la hagan en Excel y la segunda que es la Word, si se les dificulta mucho hacer las operaciones en Word, ahí si toman la foto, no importa, y lo pegan en Word. O sea, la idea es que respeten el formato del documento que les piden. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, lo pueden hacer manual, si es la verdad, nada más que si toman foto o algo así, pues colóquenlo en el documento que corresponda. ¿De acuerdo? De hecho, si es en Excel, pues yo les recomiendo que lo hagan allí, en Excel, ¿sale? Y, pues pongan los cálculos. ¿De acuerdo? Lo ideal es que en Excel ustedes coloquen las operaciones, miren, así como están aquí. De hecho, si ustedes entran, miren, en mi ejemplo están las operaciones, si fijan, están los cálculos. Entonces, lo ideal es que lo hagan ustedes de la misma manera. Sin embargo, puede darse el caso de que no pongan los cálculos en la celda, pero los pueden poner aparte sin ningún problema. Si fijan, aquí está todo. Para que no batallen, ¿sale? En cambio, en Word, pues sí le pueden tomar foto, porque en Word sí es más difícil trabajar. Y, pues nada más procuren que se vea clara y nítida la foto para poderla revisar. Listo entonces. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Esto sería todo por mi parte, ¿sale? Igual si tienen alguna duda, pregunta, pues me lo van haciendo a lo largo de la semana sin ningún problema. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Por mi parte sería todo. Me despido por hoy. Hasta la siguiente. Ya estamos atentos en plataforma. Hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Buenas tardes para todos. Es un gusto. Hasta pronto. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.